Estas imágenes corresponden a la Sala Justa Díaz de Vivar del Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal en ocasión de la presentación de los trabajos participantes de la Trienal de Grabado de Pequeño Formato y Ex Libris que pueden verse en corrientes merced a la gestión del artista plástico José Misdraji. A través de estas imágenes se pone énfasis en el trabajo de los organizadores de estos salones que tienen como objetivo preservar el oficio en cualquiera de las disciplinas del grabado haciendo una rigurosa selección con jurados elegidos por los mismos participantes. Fueron muchos los trabajos que se presentaron correspondientes a artistas de todo el país que entienden y apoyan la tarea de la Sociedad Argentina de Grabado que en esta oportunidad rindió un merecido homenaje al grabador Adrián Giacchetti que acompañó esta labor artística desde los inicios. Disfrute estas imágenes que son un lujo tenerlas en corrientes y en especial en este Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal. Gracias. 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 Gracias.